La imprudencia en el marco de la celebración del Día de las Madres dejó a más de una progenitora sufriendo por sus hijos. Y es que apenas despuntando el día siendo aproximadamente las 3 y 55 de la madrugada, en la vía que conduce de Ocaña a Río de Oro, se presentó un accidente donde Danuil Quintero perdió la vida, mientras Grace Lee Duarte, herida, fue trasladado al hospital con fractura en brazo. Poco antes de las 8 de la mañana otro accidente en el sector de Boulevard Plaza dejó lesionados a Juan de Dios Ruedas y Jaider Portillo, quienes sufrieron lesiones siendo trasladados para la atención médica al hospital. Luego, en el sector conocido como la entrada a las travesías, también en siniestro vial, Campo Peinado sufrió fractura en una de sus piernas. Entre tanto, Gustavo Lozano protagonizó un accidente en el sector El Pentágono vía Río de Oro, donde se vio involucrada una camioneta.